¿Qué es la mamografía? Me encantaría poder transmitir que una mamografía como posibilidad de detección temprana te puede salvar la vida y acá yo soy el ejemplo de que sin esa mamografía y sin esa detección temprana quizás yo no estaría hoy acá. Bueno, mi nombre es Mónica Col, tengo 49 años, soy psicóloga, soy runner. En plena pandemia yo me saqué turnos para hacer controles y eso me salvó la vida. Una mamografía permite ver imágenes anticipadamente a lo que puede llegar a venir, que en realidad fue mi caso. La mamografía vio una imagen que ni siquiera se había convertido en un cáncer palpable. Mi entrenador me dijo, la carrera es tuya, vos andá a la largada. Y empecé a correr, y empecé a correr enferma como estaba y me acordaba de mis amiguitas de radioterapia que me decían, Moni, si vos corres, corremos todas, si vos llegas a ese arco, llegamos todas y corrí 21 kilómetros. No voy al médico por si me encuentran algo, ¿no? Se escucha. No, no, andá al médico por si te encuentran algo, vas a estar a tiempo de todo. Sigo trabajando y sigo brillando y sigo entrenando y hay mucho más por venir porque sé que lo mejor está por venir. Hay mucho más. La delante de la antigua